buenos días desde mi terraza amigos bueno hoy el día despertado precioso y no podía ser de otra forma porque precisamente hoy arrancamos y comenzamos el hermoso proceso de grabar el que será mi segundo disco estoy muy emocionada y muy contenta por poder compartirlo con vosotros por fin y de contaros también que el martes día 7 de junio a las 10 de la mañana lanzaremos también el crowdfunding porque no puedo hacerlo sin vuestra ayuda así que si os apetece colaborar sólo tendréis que entrar en ver cami puntocom y buscar mi proyecto estoy muy muy contenta muy emocionada espero contar con vuestro apoyo y con todo el cariño que soléis demostrarme un beso enorme y muchísimas gracias a todos arrancamos